Feel it, feel it I-I-I Ten más, ten más Eh, eh Baito I-I-I Ten más, ten más Mm Baito I-I-I Heavens, heaven Eh, eh Baito I-I-I Ten más, ten más Que poqueña crea la Oh Y es que hoy seña tos, me su risu Cada día, poy, ni raya, wooo Ni sempa y de mi belle Ni abadía de playa Que te niñe en ese mundo Kunta truca, peñe en cabo, verdiana Ya, y te recumtive, ma chate fena fena Ani, oni, ondés, katé, uke, psotén es Po de balabala I need you Cause you're my aspiration Money don't mean nothing when I'm with you I love you And I don't see myself without my African queen You know I feel it, me too Criala, pro Estupami Que casamaon Caraíla Rabbella, vella Santa María Me 짜 a couple, no explica Rami, Ata-ru, Nats Y es creyada, creyada, títera, cate un símbolo de Dios Un poco de belleza, te matamos, cada vez, yo conté la mamá Junté lo que hay lugar, bacate mal, es creyada, cate un mar, absurdo Junté lo que hay lugar, bacate mal, es creyada Lo que hay lugar, es creyada, es creyada, es creyada, cate un mar, es creyada Tiena van en un casama, un criado, no sé para que nunca estaba parado, corré trasche de criado No van, pues, un range a otro criado, si no me maría, si no me jocelima, si no me vane a pezala Santa María, a la mi plaza, que es deseo, te gusta de la madum, te gusta de la nica, te falo que sé Que te consigue guardar un criado, te gusta de estrocer I need you, this is my aspiration, money don't mean nothing When I'm with you, I love you, and I don't see myself, that might I feel clean Yeah, I really need you, we all have to be, to put me, creyada, man, can I eat you That man, no, please, like myน Y yo como te lo amabzot Y yo a mi ti mucho lugar Bacate ma de creyala Cate ma de abzot Y yo a mi ti mucho lugar Bacate ma ni es creyala No Creyala Ni creyala Ha ha De her Ok creyala se abzot Ni es creyala, creyala Creyala, creyala Oh, oh, oh Yes 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 creyala, creyala Pueblo